¡Hey! ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube, de Google y del mundo? Armando Saenz, su amigo El Pelugio, iniciando esta primera review de un unboxing, que le llaman en inglés unboxing, como que es abrir la caja a ver que trae el equipo. Este equipo se llama Syntrix, es una máquina de karaoke machine, que dice en inglés karaoke machine o karaoke system, este aparato lo que hace es que se ha vuelto muy famoso en el programa de Shark Tank, un programa americano de inventos, la gente trae su invento y ellos le dan dinero para que lo hagan más famoso, su invento, y lo venden a nivel mundial, eso es lo que hace. Shark Tank, este equipo fue presentado en Shark Tank, ¿ok? Entonces, yo hoy día lo compré para mí, para probarlo, y de pasadita para darle a conocer a todo el mundo lo que hace esta maquinita, y lo que es. Entonces, voy a hacer una serie de dos videos, este es el video de unboxing, y el otro que voy a hacer, va a ser un poquito más para escuchar qué es lo que tiene, o qué es lo que puede hacer el producto. ¿Me explico? Mi nombre es Armando Sainz, yo soy el Pelugio, para todos con todo cariño, algún día les explico qué es el Pelugio, es algo bonito, y este primer video que estoy haciendo de reviews, posiblemente cree una página que se va a llamar, muy posible, Pelugio Reviews, y ustedes ahí van a ver una serie de reviews de todo tipo, de máquinas, de casa, electrónicos, etcétera, 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 donde voy a tratar de hacer reseñas, hacer reviews, de productos de todo el mundo, que valga la pena, y en especial que valga la pena, porque quiero que la gente escuche a una persona que sea como ellos, o sea, que venden algo que me guste y que me sirva, no vendas bla bla bla, ala bonito, les digo, no soy un profesional haciendo esto, no soy un tipo que haga bonito y te vende, oye, sí, porque esto es el mejor equipo del mundo, y aquí estamos, no soy de esto, soy normal como ustedes, soy un tipo que quiero crear una fama haciendo esto, quiero crear un nombre, y el nombre va a ser Pelugio, por novedad, la palabra Pelugio, va a ser sinónimo de integridad, de un producto de calidad, un producto que ustedes pueden comprar para su casa y que va a servir, eso, quiero empezar a crear esa magia, ese trust, ese, como lo llaman, confiar, confiar en el tipo que estoy escuchando por el video, y confío en Pelugio, y Pelugio lo que presenta, siempre va a ser calidad para la gente del mundo, y eso es lo que quiero, ¿ok? eso es también Pelugio, aparte de muchas cosas más que Pelugio, pero bueno, vamos a arrancar con el unboxing de Cintrix, la máquina de karaoke que está de moda, ¿ok? Bueno, no piensen que estoy loco por idea, sino que también a veces a Google, y a YouTube, les gustan los videos de gente que cuando hace algo, o dice algo, o enseña algo por televisión, o por sus programas de estos de YouTube, que uno sea un poquito más animoso, se me va a tocar a mí a veces hacer locura, para que el algoritmo de YouTube, de Google, se den cuenta de que yo estoy haciéndole como que, ooooh, lo tipo, ¿me entiendes? locura, que calor, que calor, el unboxing va ahora, aquí estamos, destapando la caja, para hacernos más práctico, ya hemos destapado esta caja, ya le he sacado todas las cosas afuera, que ahorita se lo voy a enseñar, ¿para qué? para no hacerlo tan, tan largo y tan aburrido, eso de sacar y empezar a romper el plástico y la cosa, mucha payasada, eso lo pueden hacer en su casa, ustedes le van a hacer todo lo que quieran, pero vamos a lo que vamos, a aprender, a aprender como se llama el setup de esta máquina, el unboxing, esto le llega primero, de Amazon, o de la compañía Cintrix, le puede llegar esto, Amazon, le va a llegar así, una caja, ¿ok? dentro de esa caja, hay otra caja, y esta caja es, la de la compañía Cintrix, ¿ok? esto va para su casa, y entonces, dentro de la caja, hay, todo esto, hay, todo esto, como se dice, cositas, que se guardan todas las cosas, que acabo de sacar de aquí, ya están allá, son payasadas, esto ustedes van a hacer, y van a secar poco a poco, y esto es perder el tiempo, ¿correcto? bueno, ya, esto es todo esto acá, dentro de esta caja, está todo esto, a ver, por favor, mi filmadora, por favor, chequeame todo el equipo, que ya hemos sacado, de esta caja, hemos sacado todo eso, entonces, nos están mostrando todas las cocinas, que ven acá, lo sacamos esto, lo tiramos por allá, y nos concentramos ahora, en todo lo que ven acá, empezamos con esto, miren, a ver, oye, chequeame aquí, dame un close up aquí, por favor, acá como están viendo, acá está el power, ven, aquí está el volumen, el treble, y el bass, el bajo, bajo, treble, volumen, y power, ok, ahí abajo, prendido, para, bueno, ok, vamos, que más trajo, el aparato este, también trajo, el micrófono, solo trajo uno nada más, porque compré, el, party bondle, de la compañía esta, y viene con solo uno, si tienen con dos, que también hay con dos, lo pueden comprar, pero va un poquito más caro, depende de ustedes, si quieren dos milófonos, tiene que parar un poquito más, si es no, un más barato, con un otro micrófono, es el micrófono, vengan a verlo, conozcanlo, de cerca, a ver un cruzado ahí, el micrófono, por favor, ves, es la marca Cintrix, tiene un botón de efectos, para que cuando, digas hola, salga normal, y si machucas el botón, se activa el efecto de la máquina, y dices, hola, 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 etcétera, 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 ok, y tiene un plus, aquí, también viene con un cable, de una buena calidad, porque lo veo, que le hicieron de Go, esto es bueno, te da más calidad de sonido, esto es estéreo, esto es para que vaya de tu celular, a el aparatito este, para que pongas la música, el aparatito, aquí, y va acá, a tu celular, y acá, a ver que después te voy a mostrar, cómo se, cómo se, se conecta todo, ok, bueno, ¿qué más tenemos? tenemos también acá, un cable, eh, el RCA, A plus, 3.5, esto va, esto va al speaker, aquí, atrás, y esto, va, al aparatito, facilito, después les voy a enseñar, poco a poco, cómo se arma esto de acá, la compañía ha sido buena, la compañía Cintrix, trae dentro del, dentro del paquete, este, opa, se me, me pasó con él, con el micrófono, un segundo, que el micrófono se me acaba de volar, son cosas del, del Orinoco, que tú no sabes ni él tampoco, y a veces el parámetro de la acción, me importa, estamos acá, haciendo cosas, el sonido se escucha bien, y seguimos, esta, este es un regalito, que hizo la compañía, de Cintrix, y le puso, le regaló a ustedes, un mp3, este mp3, Adam, lo saben, es, este mp3, es para poner música, o sea, de su computadora, de alguna máquina, lo saben, y lo meten acá, en el pp3, es decir, puede tener la pista, o sea, la pista es nada más, la música, no la letra, la letra ya es un karaoke, esto sería, básicamente, la pista, entonces, ponemos una pista, por ejemplo, instrumental, de la canción, por ejemplo, la de Michael Jackson, Billy Jean, Billy Jean, no, 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 she would more like, be queen, cosas así, no, sería la música, nada más, sería la pista, ok, ya saben, bueno, esto de acá, es un regalito, de Cintrix, y se mete para, y se guardará por ahora, un regalito de estar, ¿qué más tenemos? tenemos el cargador, el cargador, de esta máquina, este es el cargador, de esta máquina, de acá, el speaker, del parlante, ese es eso, ¿qué más tenemos? tenemos acá también, el cargador, este cargador, rarito, tiene un truco, esto se lo voy a enseñar, este cargador de aquí, es de esta máquina, miren, miren que es diferente, el cargador de aquí, al cargador de esto, no son iguales, se dan cuenta, para que no se confundan, esto es de allá, y esto tiene un truquito acá, miren, va a cruzar, aquí, es que acá tiene una especie de, clic, y sale así, y sale, miren como sale, y por qué sale esto de aquí, porque esto fue fabricado, para que trabaje, en varios países, o sea, si te vas de viaje a España, lo colocas en esta cosa de acá, y tienes otro tipo de enchufe, mira, claro, aquí tienes otro enchufe, para Europa, puede ser que te vayas a, lleves tu aparato este, y te quieres ir a la casa de tu tía, que vive en Inglaterra, vive en España, vive no sé dónde, en África, no sé, y si ya tienen, dos veinte, dos otra cosa, o dos cuarenta, eso trabajan ahí, estos tipos de cosas, adapters, tienen uno, tienen otro adapter para otro, ves, con puntita, depende, en tu casa, qué cosa tiene tu casa, tú, en tu pared, y acá hay otro más, son tres, mira, en total serían cuatro, miren, esta cosa rara, doblada, y aquí en Estados Unidos, 120, es este, es diferente, entonces se mete, se mete como que es, clic, miren, ahí entró, y después, presiona, y le hacen un clic, y ahí quedó duro ya, mira, tiene que quedar duro, no se pone que el clic, y ya está, no, tiene que quedar duro, ahí ve, ahí está enganchado, y para sacarlo, como les dije, presionan aquí, ¿están viendo? a ver, y entonces presionas acá, y presionas duro aquí, y sale, que es fácil, ¿ver? lo metes acá, y engancho ahí, que saben que lo hago así, lo hago dos veces, tres veces, porque tengo paciencia, felizmente, para enseñar, hay mucha gente que no tiene paciencia, y si no lo captas rápido, te fregaste, pero yo sí tengo paciencia, así que, poco a poco vamos a ir aprendiendo, y este review, y este open box, va a ser para, que el que vea este video, lo va a poder hacer, hasta un señor, que a veces los señores, que pues te digo, de 40, 50, 80 años, quisieran regalar, a su nieto, a su nieto, a su familia, a su esposa que es cantante, o a su esposa que le gusta cantar, pero no tiene esta máquina, con esta máquina que le puede cantar, y sonar más bonito, porque tiene un montón de efectos, tiene más de 375 efectos, tiene esta máquina, así que, el esposo lo puede comprar, y también se lo puede armar, no es que, ah, pero eso debe ser difícil, ah, se que todas esas máquinas modernas, de ahora, que va, es como, hay gente que no puede, hay gente que se hace, se hace dur, y no, no quiero, y es fácil, y es tan fácil, que se la puede enseñar, como un niñito, ok, lo vamos a aprender, se lo aseguro, bueno, también seguimos acá, acá también tenemos otra cosita, que va con el aparato, esto lo acaba para, enganchar, y poner, en el, para antes, se pone aquí, arriba del celular, y para que tú mides, tus letras, tus canciones, y cargas tu karaoke, puedo usar, el televisor, puedo usar YouTube, mira, yo voy a utilizar, mi, yo voy a utilizar ahorita, el, el, televisor, y estoy usando esto, de que es, a, mi computadora, pero bueno, ahorita no, en este video, no voy a hacer la computadora, porque, ahí está, ¿ves? está mirando el, el, el televisor, esto es mi, mi programa de computadora, que yo tengo, con música de karaoke, tengo un montón, tengo más de 60 mil canciones, imagínate, pero si ustedes no tienen, esa máquina de karaoke, que yo tengo, en hard drive, este, ustedes pueden ir a YouTube, y en YouTube pueden, este, bajar canciones, mirar canciones, copiar canciones, y, hay un montón de música, y también voy a, hacer un canal, que tengo por ahí, que voy a, también regalar, y poner mucho karaoke, ahí, para que ustedes puedan, ahí, encontrar sus noticias, en español, en inglés, en portugués, ok, y también que con francés, pero bueno, atentos con eso, a ver, seguimos, paramos, seguimos, paramos, acá está la maquinita, esta que hace los efectos, mirá, en la parte de atrás, como ven, tiene la marca, Sintrix, la compañía, ahí tiene unos, unas, unos paracitos, para hacer esto, para ponerlo en una mesita, y quede levantadito, si no, si no le mueves, esto de acá, si lo cierras acá, se echa un poquito más, y si quede levantadito, pues quedaría así, correcto, en la parte de atrás, como vemos, tiene esto, que la gente, la gente que compra, se ve todo lo que tiene, para saber si, si le sirve o no le sirve, como ven acá, acá tiene la entrada, de música, aquí va del celular, vendría aquí, en la primera, en la segunda, para que puedas poner, un audífono, y te quieres escuchar, para no ser muy bien tu casa, y quieres escucharte tú, nada más con el efecto, y la música, te lo pones, el audífono aquí, y te escuchas, y cantas en tu casa, y no haces tanta bulla, con el parlante ese, que está allá, va a decir, oye acá hay mucha bulla, oye, bueno ya, te metes a tu cuarto, y cantas con tu audífono, ya, y así no hace mucha bulla, y la parte de acá, es, para ponerlo, al, al speaker, de aquí, de aquí va a ir al speaker, de acá un plus que va aquí, va hacia el speaker, ok, todo eso, ahorita se lo voy a enseñar, para que ustedes, aprendan todo esto, clic, clic, acá está el botón de power, como ven, power, aquí se, se conecta el, la corriente, acá va, la entrada de plus, un cuarto, para el primer, micrófono principal, y acá está el segundo, ok, bueno ya, ya lo conocieron, yo le veo un clarito, clarito y clarito, yo cuando hago videos en YouTube, a veces no, no enfocan tanto, así, todo va hacia, de lejos, de lejos, a la volada, y hasta lo hacen ellos mismos, y no, cuando uno graba videos, para la gente, y enseñarles algo, yo pienso que deberían tener, alguien que les ayude, en este caso, mi bonita, Luli, Luli, me está grabando, para todos ustedes, para que vean una cosa bonita, estamos tratando de que se, de que se vea bien, de que ustedes lo entiendan, y que aprendan, esa es la idea, ok, este es el nuevo producto, que está de moda, se llama, Cintrix, Cintrix, y ahí, en este video, en la parte de abajo, en la descripción, ahí está, y tienen un link, donde pueden darle click ahí, y van directamente, a, boom, Amazon, que es una compañía seria, cuando compren su producto, les va a llegar a su casa, como me llevo a mí esto, fijo, comprar en Amazon, y comprar, ya, a ojos cerrados, como dicen, lo encuentro casi todo, compramos por Amazon, hasta pilas, compramos por Amazon, hasta pilas, así que ya saben, no tengan pena, no tengan miedo, Amazon, calidad, y si van a mi link, me van a estar ayudando a mí, por hacer este video, para que la gente, se den cuenta, que yo, yo le mandé a ustedes, allá, y me den mi comisión, no es mucho, pero, salito, si o no, pero ya está, yo doy mi tiempo, mi cariño, mi comprensión, mi ayuda, de que enseñanlo a ustedes, y ustedes me agarren ese click, nada más, allá, y van a ser igual, que ir solo, o ir conmigo, y como también trajo, este equipo, es eso, también trajo una, una máscara extra, esto lo puedo poner acá, y miren como cambia de color, y también hay, hay más, todavía hay más colores, que también, si tú quieres más adelante, o les pides a ellos, la compañía, y te lo regalan, o no sé si te lo venden, o te lo regalan, pero bueno, son cosas que tú, lo puedes poner aquí, y cambiar la finta, si te gusta el anaranjado, anaranjado, si te gusta azulito, ahí está, azul pastel, parece esto, de color azul pastel, tan 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 tan, agujetas de color de rosa, un sombrero, grande y feo, el sombrero, lleva forma, de color azul pastel, tan 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 tan, bo 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 bo, ok, dale, mucho pesa, también trae, el equipo, esto, este es el, 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 preset list, de Syntrix, una cosa básica, como se lo todo rápido, como, como se te da el, el sonido, y que no sea tan fuerte, porque a veces, te puede hacer un, feedback, o te puede hacer, una saturación, entonces, te dice todo a mí, y acá, en la parte de acá, está la lista, de todos los efectos, trescientos setenta y cinco, ¿verdad? decían, setenta y cinco, en realidad, tiene, trescientos, noventa y tres, noventa y tres, efectos, trescientos noventa y tres, efectos, no tiene tres, cinco, eso es lo que dicen ellos, tres, cinco o más, bueno, pues ahí está, el más sería, tres, ocho, ah, eh, no vino bien, T, tres, nueve, tres, S, o sea, tres, nueve, efectos, pero que calor, que calor, que calor, de mi dedito está mejor, uy, soy un poco así, medio bromista, y medio loco, para, para hacer algo un poco, movido, si esto es el cintrix, un aparato que hace esto, abre esto y ya, me aburre, bueno, ya saben, seguimos, acá también está, el, el papelito de, de información importante, el aparato, y también tenemos acá, eh, lo que trae el aparato, en la caja, trae todo esto, eh, los, los accesorios, cómo se conecta, cómo se engancha, mira, ahí está todo, ves, pic, 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 y todo lo tienes que hacer, y yo te lo voy a hacer en vivo, ahorita te lo hago en vivo, ves, ahí está todo armadito, a ver, yo te lo voy a hacer en vivo, acá está, en esta página, cómo está todo, lo que tienes que hacer, listo, mira, cómo se conecta, el micrófono, también puedes conectar, eh, piano, guitarra, la computadora, el laptop, el Apple, toda la cosa, los parlantes más grandes, si quieres tener esos parlantes chiquitos, y quieres tener dos grandotes, también lo puedes hacer, vas a tener dos parlantes, boom, boom, más rico todavía, ok, ahí está, toda la información, si le pasa algo, ahí está cómo, cómo arreglar las cosas, ves, te dice, y acá, lo que rico, que lo bueno que está acá, está en español, perfecto, ves, lo tienes en inglés, y en español, ok, inglés y español, qué más puedes pedir, un montón, tremendo avance, muy bien, muy bien, ahora que, bueno, ya les mostré, todo lo que trae, el unboxing, este que hemos hecho, la caja llena, de todos los equipos, y ahora vamos a empezar, a armar, ok, ahora sí, ponte, ponte pilas, ¡WUH! ¡Dispierta! ¡No te duermas! Este equipo, como me aburre, me hace lluvir, no, ¡Vamos a despertar! ¡Vamos para allá! ¡Cosó maravilloso de la vida, muchachos! Miren, esto que trae, esto de acá es un, que es un parante, para poner el micrófono, las cosas, miren como se abre, facilito, ok, ya saben que yo tengo paciencia, esa es una de mis cualidades, que tengo, tener paciencia, es muy importante, para enseñar al público, a la gente, ¡Plik! Miren esto, ¡Tic! Y... ¡Tic! ¿Ya vieron? ¡Qué fácil! Esto de acá, no se mueve, ¡Pup! de viña, no seas tan fanático, en la parte de aquí, ¿Están viendo? Se, hace, para allá, y entonces lo que va a hacer, es que va, a release, a desaflojar, y va a hacer que esto salga, mirad, ¡Uuuuuh! creció más, una vez que creció, vuelves acá, ajustando, para que esto no se baje, para que esto no se baje, acá ajustas, ¡Pik! ¡Pik! Y ya está ajustadita, ¿Ve? A llegar a roger, y entonces hacemos lo mismo, abramos aquí, desajustamos un poquito aquí, y jalamos aquí, ¡Uuuuuh! se hizo más alto, ¿Ya vieron? ¿Eh? Ahí, eso, vaya, mi firma, ahora está profesional, ¿Ya? ¿Cómo aprendió? en la parte de arriba, viene así, como usted lo ve, ¿Correcto? Entonces esta parte de aquí, para poner, el attachment que va, este atalato, esto se saca, por un ratito, después se lo puede poner, esto sale, eso, así, así, muy bien, y entonces agarramos, y ponemos esto, es un attachment, que es para poner, el, el equipo de efecto, ¿Eh? se mete por aquí, mira, luego facilito, para que la gente, que dicen, ¡Ay, qué difícil hacer esa vaina! No voy a poder hacerlo, y ahora me esto de acá, y me pareció que fue fácil, ¿Fue fácil o fue difícil? Dígame, a ver, que me diga mi gochilla, ¿Esto fue fácil o difícil? Súper fácil, Súper fácil, ya, y entonces, ya tenemos ahora esto, ¿Eh? ¿Están viendo? Viene de acá, vista de todos lados, de frente, de costado, te lo nota, ok, perfecto, entonces, entonces, se olvida, se mete por aquí, y entra ahí, mira acá, dame una toma de planta, una toma de planta, de arriba, eso, así de arriba, eso, de toma de planta, ¿Ves? Miren cómo entra, se lo hago de nuevo, mira, la vista de planta, aquí, ¿Ves? Se mete por acá, se trata de enganchar aquí, y le das un poquito más, porque tenga más abertura, entre más fácil, ahí entre más fácil, ¿Ves? Lo hagas, aquí, y ajustas aquí, ¿Están mirando? ¿Ven? ¿Ven? ¿Están? Ya, ahí ajustó, facilísimo, ¿Sí o no? Listo, ahora, vamos a poner nuevamente, esto, aquí, de nuevo, no estoy apurado, lo voy volviendo para que aprendan, yo quiero que aprendan, y eso se pone así, ¿Ven? ¿No vas a poder hacer esto? Más fácil, la verdad, así o no, se ajustó ahí, listo, y ahora ponemos, esto, ¡Eto! Esto, vamos a poner esto, ¿Ven? Aquí hace release, y se mueve, aquí, ajustas, y se mueve duro, vamos a, release un poquito, le das a ajustar, le ponemos nuevo recto, para trabajar mejor, enganchamos aquí, le buscamos su jueguito, y le buscamos la entrada, y se quedan suavecitos, ahí entro, mira, ¡Pik! ¡Pik! ¡Se ajustó! ¡Ya! Ahí llegó, ahora miren la parte de acá, dame un close-up aquí, miren, ¿Ves? Acá hay un, se engancha, se abre, se cierra, se abre, y esto de aquí es para que haga esto, ¡Pik! ¡Ok! ¡Me la van a matar! Esto de acá es para ajustar, ahí te ajusta, está duro ya, si les gustó ahí, cantan ahí, ¡La, la, 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 la! Pero si quieren, pueden hacer, sueltan acá, estiran, hasta aquí, y ajustan, ¡Pik! Ya, dejan ahí, ahí te enganchado ya, ahora quieren que esto quede así paradito, fácil, acá, ajustan, ¡Nada, tac, tac, ¡Listo! Quedó como tu querida, ahí, revita, para que, para que tengas tu espacio, puedas poner tu máquina ahí, y, ¡Tac! Estás acá, estás con el micrófono aquí, metas aquí, tú ya estás ahí, ¡La, la, 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 la! ¿Por qué así? Para no estar, mira lo que pasaría, si suelto acá, ah, esto es, y suelto acá, clic, esto bajaría, hasta acá, y estaríamos pegado, pero, ya estoy también pegado acá, esto no quiero estar, topando la parte de abajo, no es bonito, así que, para no pegar tanto mis pies, a esto, entonces, hago esto, bueno, ahí está, seguimos, bueno, ya vieron que, nos paga, efecto ahí, por esta primera vez, ahí está, ¿listo? entonces, para que no pase esto, sueltas acá, y, y está más lejos, ¿ves? y ahora que antes de acá, tienes espacio, que te muevas, ¡La, la, la, la! puedes bailar y todo, ¡Never gonna give to all! they're gonna let you down, they're gonna roll, I promise, deserve to, yo que estamos sin tanto efecto, porque eso ahí es un monitor, para que se escuche un poquito mejor, la grabación, y tenga más volumen, mi voz, para la grabación del celular, entonces, por favor, me apoye, ¿sabes? muchas gracias, si serás, me estoy pegando mi venida, a veces se le va, pues, aquí hay señales, pero no importa, ella está con todo cariño, trabajando para mí, ayudándome haciendo esto, y esto es para todos ustedes, con todo cariño, ¿ok? no importa, ¡Vamos allá! entonces, ya tenemos armado, el, atril, el gesto de acá, para los parlantes, ahí está, listo, durito, ajá, bueno, y esto de acá, para poner, la máquina, entonces, empecemos, a ver, ¿cómo ponemos esto? vamos a empezar ahora, enseñarles, a cómo se conecta, el aparato este, al equipo, facilísimo, arranquemos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entonces, esto de aquí, era para el parlante, correcto, correcto, ahí va, no, vean que difícil, es fácil, mira, está mirando, ¿sí? este macho, hembra, boom, entró, ¿lo vieron? fácil, listo, como saben, vamos a dejarlo por el final, pero no, el problema, al final se conecta, con la corriente, y así no va a tener problema, entonces, esto de aquí, va, acá, venga por acá, mi filmadora, mi bellilla, esto es la alimentación, esto, viene acá, entró suavecito, no se confunda con el otro, porque el otro, a veces, ¿o está el otro? acá está, miren, el otro, a veces la gente procurada, se confunde, y va a querer agarrar y poner esto, aquí, pensando que es de acá, y lo que va a pasar, es que no entra, porque no es de ahí, esto no es de acá, esto es para el aparato del otro, esto es suavecito, y quiere decir que es de acá, ¿está viendo? eso es de ahí, ¿ya? perfecto, ahora, esto está conectado, es una corriente que va, al enchufe, ahora tenemos que ver acá, en la parte de atrás, esto de aquí, es el RCA, felizmente larguito, en el cabecito este, perfecto, y vamos a conectar, en la parte de atrás, el RCA, rojo, con rojo, a ver, eso, tirame una vista de arriba, para que vea la gente, lo que usted hace en el otro, si lo hago así, no va a mirar nada, ni ahí, si me va a mirar, correcto, búscame, búscame la jugada, a eso, ¿ves? rojo con rojo, blanco, con blanco, eso, listo, conectado, ahora, esto de aquí, del speaker, no le había contado, que el speaker, tiene acá sus parlantes, principales adelante, y también tiene un subwoofer abajo, no le había contado, ese truquito, pero ahí está, se los cuento, ahí está, entonces, seguimos con esto, vamos a conectar, esto de aquí, al aparato, esta vez es como que no, ah, es que difícil de hacer eso, entre esas cosas, me voy a morir, que raro, no, no, no es fácil, esta es el speaker, esto del speaker, va aquí, donde dice, PA, Power Amplification, Power Amplification, sería, acá arriba dice, Stereo Output 2, ¿correcto? se pone aquí, donde dice PA, ahí, ¿ya vieron? a ver, afuera, adentro, ¿ves? está bien metido, no está así, ahí, no, eso no es así, adentro, ¿vieron? perfecto, y entonces, vamos a empezar a conectar esto de aquí, acá, venga acá tiene un huequito, este huequito es para esto, entonces, se mete por aquí, ah, se pone en el botón, y ahí engancha, pop, ahí enganchado, entonces, primero lo puse esto, para poder trabajar, entonces, el del speaker, el speaker, mire, el speaker, cable, viene acá, donde dice, PA, PA, está mostrando, ¿no? ¿se le está viendo, gordita? ah, entonces, se le mete, pa, ahora viene, perfecto, y ahora, esto de aquí, es, la alimentación, de esto, ¿ok? esto de aquí, va aquí, esto, va aquí, es de esto, ahí va, ¿lo vieron? y esto, va a la corriente, es más, se lo pongo ahorita, mira, mira, esto sería la corriente, ¿ok? la pared, la agarraña, y se pone así, ahí está, eso, es la corriente, y esto va a alimentar, a esto, al aparato eso, y el, speaker, está acá, acá el speaker, si se ve aquí, ven ya, por medio, el speaker está acá, este otro, va a venir acá, ahí, ahí está, bien, conectado, recuerden que no se conecta así, 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 no, no, así, perfecto, ¿ok? esto lo hago, porque hay mucha gente de adulta, que a veces no saben, y se olvidan, o lo hacen así, a la guerra, o lo hacen mal, o no sé, puede pasar eso, señores, pero, por eso, esto está, lo estoy haciendo lento, y despacio, para que lo aprendan, y en especial, los señores, que me gustaría, que lo puedan hacer, y yo pienso, que lo van a poder hacer, con mis indicaciones, mi paciencia, lo van a hacer, y lo van a hacer bien, porque lo estoy haciendo despacito, y toda la cosa, ¿ves? ya está, los dos aparatos, ya están conectados, a la corriente, ¿ok? y ya, entonces, entonces, tenemos acá, otro attachment, esto de aquí, es para poner, el, como se llama el celular, el celular va aquí, para que ustedes vean, la letra de una canción, que quieran cantar, o pueden ver de celular, la pista, la letra, el karaoke, o pueden también mirar, al televisor, ¿ok? así que, esto como se engancha, esto de aquí, mírate, dame un tosado ahí, se agarra, entra por aquí, se presiona acá, ¿vieron? lo saco nuevamente, para que a ver, si no lo agarraron, de nuevo, paciencia hay, si tienes paciencia, este video es para que aprendan, no es para hacerlo rápido, y para apresurarte, y para empujarte, no, esto es para que tengas tu paciencia, y lo puedas hacer bien, ahí te va, nuevamente, clic, tercera vez, y última vez, estás mirando, la tomas, entra acá, presionas, es todo, ahora con esto de acá, se ajusta, clic, ahí está, ahí quedó, correcto, ya, ahí está, perfecto, ¿qué más nos falta? el micrófono, el micrófono, acá está el micrófono, este micrófono, venga por aquí, mi estimada, en la parte de atrás, que va a filmar, y se mete por aquí, ¿ves? ves que el micrófono dice, micrófono uno, micrófono dos, uno, dos, entonces, este de acá principal, entra acá, y cuando tenga otro micrófono, lo puede poner allá, este principal, sin tricks, va aquí, ahí le va, ahí está, ahí ingresó, ok, ahí está el micrófono, ahí está, perfecto, entonces, el último, sería, el celular, correcto, el celular, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer, esto, este es el teléfono, mi roquilla, es una, este es un, 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 Apple, ¿no quieres? Apple, sí, un teléfono de eso, 10 something, ya, veis que este teléfono, no tiene entrada de plus, los teléfonos de ahora, no tienen esto ahora, los tienen así, los teléfonos de ahora, la mayoría, están sacándolo así, y ya quitaron, antes esto de acá, se metía en el teléfono, plop, ahora casi ya no, muy difícil, entonces, ahora uno se compra, una cosita de estas, que puede ser para los teléfonos, Apple, o para la compañía, los otros teléfonos, a veces cambian, y son tipo C, ¿me explico? entonces, esto de acá, es para Apple, se presiona aquí, ¿ven? como ven, se mete acá, y después, esta puntita de acá, se mete acá, ¿están viendo? clic, ahí está, ¿ya? y esto de aquí, iría, acá, donde dice, Music In, esto, celular, música, a Music In, ¿ok? y entra así, plop, entro, ¿captaron? fácil, ¿no? ¿le captaron o no? o lavo de nuevo? no, está bien, está bien, ok, entonces, ya tenemos ya instalado todo, tenemos que ir instalado, eso sería así, aquí vendría, el celular, ahí está la maquinita, acá está el parante, acá está el micrófono, que vendría, a instalarse por aquí, miren, la mete así, aquí, y después se empuja, placas, ya, ahí estás, te quiero, bueno, bueno, ya, miren, eso es el aparato, tienen todo ya, todo está instalado, perfecto, tienen que se cambie de color, y se vea este color, pegan por acá, le ponen la cosita esta de aquí, plop, y se convierte en otro color, como si estuviera el doble, ya, es fácil, ¿no? ya, ahora, ahora vamos a ver, que tenemos todo instalado, ya ven que tienen el micrófono, y tienes el celular, y tienes la maquina, y la parte de atrás, todo instalado, perfecto, ahí hay un botón para prender, y ahí atrás, ahí hace el botón para prender, y ya, ya estás hecho, ya tienes ya tu karaoke, ¿quieren que lo prenda, ahorita, o bien en el segundo video, en el segundo video, bueno, entonces, en el segundo video, de nuevo se me hace esta vena, pero está agrandando el pelo, en el segundo video, ay, ay, que dolor, que dolor, nada me importa, bueno, en el segundo video, vamos a, a enchufar todo, y ver como se prende, y que cosas hace, ¿ok? bueno, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por escuchar este video, y este, espero que les haya gustado, esta primera entrada de video, Amazon, ¿cómo? Amazon, Amazon, tu promotor, claro, claro que sí, Amazon, ya saben, este equipo, lo tiene Amazon, lo tiene también la compañía, la Cintrix original, pero en este caso, yo estoy haciendo un review, de este aparato, para todos ustedes, pero ustedes cuando vayan a comprar, van a la descripción, de este video, abajito, hay un link, le dan ahí un click, y ese link, le van a mandar a Amazon, es igual, es igual que ir a Amazon, o no, si lo hacen por el link mío, es igual que vayan ustedes solos, pero si van por aquí, me están ayudando a mí, aquí yo gano una pequeña comisión, ese es el regalo, que ustedes van a mandar a mí, que le doy mi tiempo, mi cariño, mi paciencia, y ustedes me dan, ese link, para que vayan para allá, nada más, es todo, ok, muchas gracias por su paciencia, con todo cariño, con todo amor, mi información, no soy un experto, haciendo reviews, todo ahora, por ahora, estamos improvisando, como dicen, este es mi primer review, quien sabe más adelante, sea más experto, a ver cosas más bonitas, o lo que sea, pero esta vez, es así natural, es natural, como decir orgánico, algo así, me explico, espero que les haya gustado, que me hayan dado toda su paciencia, y que hayan aprendido, y si no aprendieron, fácil, le dan para atrás al videíto, y lo van a poner, y lo van a agarrar, no lo agarraron, de nuevo le dan para atrás, lo ponen, y lo ven, y yo sé que lo van a agarrar, ok, yo creo que lo hice despacio, lo hice bien, lo hice tranquilo, le puse mi paciencia, le puse todo, así que, no hay pretexto para decir, no lo puedo hacer, es muy difícil, mentira, no es difícil, es fácil, hasta un niñito, puede haber hecho eso de ahí, ok, bueno, gracias, un besito, se despide Armando del Pelurio, con todo cariño, para todos ustedes, la gente del mundo, Google, YouTube, y toda la gente que se quiera meter, agarrar este video, y repartirlo por todo el mundo, que lo hagan, que lo repartan, ok, para estar en Comut, a trivir, así que, un abrazo, Armando Sáenz, el Pelurio, chao,